Mucha atención, a partir de ahora y durante 45 minutos, se pondrá en marcha una sesión donde te demostraremos que no existe la felicidad absoluta sin una buena música. ¡Prepárate para la sesión Volumen 5 de DJ Konek! ¡Prepárate para la sesión! ¡Prepárate para la sesión! ¡Prepárate para la sesión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, I miss you. I miss you. I miss you. I don't know how the story ends, just sleep alive and breathe in the dance. I want to reach my only star. I'm not sure it ought to think of us. I want to reach my only star. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hace usted exactamente? Mis campos de investigación son la robótica y la psiquiatría. Aunque estoy especializada en interfaces hardware-wetware, queremos potenciar el programa de antropomorfización robótica. Ya, pero puede decirme qué hace exactamente... Que los robots parezcan más humanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!